Música Fabricio, una pregunta que siempre quiero hacer, que siempre me gusta hacerla y nunca está de más Pero sirve para situarnos un poquito en el contexto, contame cómo llega a Cuba, dónde llega a Cuba Cuál es su idea respecto a Cuba, un poquito como si fuera la cocina del vehículo que está trayendo Bueno, como sabés, Cuba siempre ha sido uno de los animadores del segmento de SUVs de Ford, SUVs medianas Y esta renovación llega en un momento muy bueno, no solo para la marca Ford Argentina Sino para el segmento y el momento que se está viviendo donde este tipo de segmentos Que en los últimos dos años vieron comprometidos por ciertas situaciones coyunturales Sus volúmenes de ventas, estos segmentos se están recuperando, como te digo Y nosotros no podemos estar afuera de esa recuperación, de esa incorporación de novedades Y con esta Cuba lo estamos haciendo trayendo no solamente un producto renovado con más equipamiento Sino también más versiones, ampliando la gama, completándola Para poder convertir de manera efectiva Para, te digo, en estos segmentos que están siendo cada vez más agresivos, cada vez más competitivos Bueno, hablando del segmento, hablando del producto ¿Cuál sería el mix o el balance entre tratarse de un vehículo con de volumen o de imagen? ¿Cómo manejan esa balanza ustedes? Es una balanza pareja Es un producto, por supuesto, que nosotros queremos vender la mayor cantidad de Cougas posibles Pero Couga también cumple una función de imagen de marca, ni hablar Originalmente la trajimos bajo una estrategia de cambiar Empezar a cambiar el diseño de los vehículos Ford allá por 2006 No sé si recuerdan la estrategia del Kinetic Design Donde renovamos Focus, renovamos Mondeo, trajimos el S-Max, trajimos la Couga anterior Así que bajo esa estrategia o idea primaria es que tenemos la Couga en la Argentina Pero se ha convertido sin dudas en uno de los referentes de su segmento en todo sentido Tanto en volumen como en seguridad, en tecnología Bueno, este auto no va a ser la excepción Va a continuar con ese doble propósito Tanto de volumen como de imagen de marca, por supuesto Cuando hablamos de imagen de marca, vos también recién lo dijiste, tecnología y seguridad Contame lo más destacado en ambos apartados que tiene esta Couga En tecnología, una de las novedades principales es que estamos cambiando el sistema de multimedia, de audio Estamos renovando su generación de SYNC 2, pasamos a tener SYNC 3 Mejora hasta 10 veces la respuesta, sobre todo de la pantalla táctil Mucho mejor sistema Con la posibilidad de manejar nuestro smartphone Mediante los sistemas de Android Auto o Apple CarPlay También le estamos ampliando sistemas tecnológicos Como por ejemplo el del estacionamiento asistido Antes estacionaba de manera paralela Ahora también de manera perpendicular También nos saca del estacionamiento Mantenemos sistemas tecnológicos únicos en el segmento Como la apertura del portón trasero a manos libres Como el sistema de mantenimiento del carril Incorporamos en lo que es en el motor El sistema de encendido y apagado automático Para ahorrar combustible Cuando por ejemplo paramos en un semáforo En fin, una cantidad de innovaciones tecnológicas Y en seguridad, no me quiero olvidar También sumamente importante para nosotros Incorporamos el mismo sistema que tiene Focus Del Active City Stop Que es este sistema que hace que En situaciones de baja velocidad o de tránsito urbano Si hay alguna frenada brusca del auto que tenemos adelante Y nosotros por alguna razón no nos damos cuenta Y no tomamos acción El auto frena solo Como verás, una gran cantidad de equipamiento Incremental al que ya tenía Que era mucho Y que pone sin dudas a Cuba como El referente o líder de su segmento En materia de seguridad, tecnología y confort Lo último que te pregunto es Contame un poquito la gama Cómo está conformada Y si podemos esperar nuevas versiones Por ahí otro motor, otra caja La gama está conformada por tres versiones ahora Una versión de entrada SEL 4x2 En 742.000 pesos Luego lo sigue una versión SEL 4x4 Ya con tracción integral En 828.000 pesos Y por último la Titanium Que ya la veníamos vendiendo La conocemos En 922.000 pesos Por el momento Esa va a ser la gama de Cuba Creemos que es una gama sumamente completa Para lo que se ofrece en el segmento Toda con un único motor Para evitar diferentes complejidades Dos litros de 240 caballos El más potente de su segmento Con transmisión automática secuencial De seis velocidades También estándar para las tres versiones Así que entendemos que La gama de productos que ofrecemos Con esta configuración Cubre las necesidades del segmento Así que sin dudas Esperamos seguir siendo Uno de los animadores principales Mauricio, muchísimas gracias Gracias a ustedes No, por favor, gracias a ustedes No, por favor, gracias a ustedes